Económica, una mirada objetiva y profesional de todo lo que acontece en la economía dominicana y mundial, por el sol de la mañana. Bueno señores, este miércoles, como ocurre cada dos semanas, está con nosotros el licenciado Majín Díaz. Entonces Majín, quisiera que empezáramos hablando de una preocupación que tiene mucha gente sobre el tema de los precios y la inflación. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Qué manera hay de controlarla en estas circunstancias? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Julio. Mira, a mí siempre me gusta ver los datos. Vamos a ver qué están diciendo los datos y por qué este está siendo, digamos, uno de los principales temas del año. Y vamos a ver algunos datos sencillos. Por ejemplo, la inflación a diciembre del 2020, la inflación que la mide el Banco Central, es el cambio en los precios, una canasta de bienes y servicios. El año pasado cerró en 5.55%, que para un economista eso no es muy alto, es una inflación, digamos, controlada, razonable. Pero, ¿por qué se está sintiendo? Porque es la inflación más alta desde el año 2011 en el país. En el periodo del presidente Medina, entre 2013 y 2019, la inflación promedio fue 2.6%. Entonces, ya un 5.5% es más que el doble de la inflación que tuvimos los ocho años anteriores. Ahora, la inflación de enero de este año comparada con enero de la unión, ya de 6.23%. Es decir, no tenemos una inflación alta, pero claramente hay evidencia de que los precios han ido subiendo. Subiendo a un ritmo mucho más alto que en los ocho años anteriores. Es decir, el nivel de inflación que estamos viviendo no lo veíamos desde hace 10 años, básicamente. Si tomamos todo el periodo, luego de la crisis macroeconómica del 2005 en adelante al 2019, el promedio de la inflación fue alrededor de 4.5%. O sea, por eso es que se está sintiendo. Ahora hay un agravante. En los primeros meses del 2020, por la pandemia, la inflación fue negativa. Entonces, desde mayo hacia acá, la inflación es más de 8%. Por eso es que la gente lo está sintiendo. Pero entonces tenemos otro agravante. La inflación de los centros está creciendo más de 9%. Alimento y transporte. ¿Qué significa esto? Los pobres la están sintiendo más, porque eso es lo que más consumen los pobres. Entonces, la inflación del quintil más pobre, del 20% más pobre, está aumentando casi 40% más que la inflación del 20% más rico de la población. Por eso es que entiendo. Estamos viviendo una inflación que no es alta a nivel macroeconómico, pero es la más alta en los últimos 10 años. Es una inflación sobre todo en el precio de los alimentos y del transporte. Es una inflación más vulnerada. Y eso, pues, por eso es que el tema del aumento en los precios está acaparando las noticias en las últimas semanas. Yo creo que la situación es preocupante, no es alarmante, porque evidentemente al gobierno, en adición a todos los problemas que tiene, pues no quiere que los precios estén aumentando. Ahora, no están aumentando por una política fiscal o monetaria irresponsable. Estaba, ni por una crisis bancada en el 2003, está aumentando. Yo creo que como un efecto secundario a nivel mundial de la pandemia, de que todos los precios, casi todos los precios de los insumos, materia prima, combustible, de los fletes, han subido en los últimos ocho meses. En algunos casos, 20%, en otros casos, 50%. Entonces, es una inflación básicamente importada. Yo creo que el Banco Central está vigilando, porque la inflación está por encima de su meta. Y el gobierno, bueno, no tiene muchas cosas que hacer. Bueno, hay dos opciones. Bueno, digamos que hay tres. Una es el control de precios, que eso no funciona. Otra es subsidiar directamente a los productores. Eso se hizo en el año 2009-2010. Y indirectamente se está haciendo. El INESPRE, el Ministerio de Agricultura, están comprando caro y vendiendo barato a la población. Y otra opción, que tal vez es la económicamente más eficiente, pero no necesariamente la que se utiliza, siempre los gobiernos se van por ir a subsidiar a los productores. Otra es simplemente aumentar las transferencias de los programas sociales para que las personas tengan más dinero y puedan comprar la canasta de bienes que están acostumbrados a comprar. De lo contrario, van a tener que cambiar su patrimonio o comprar menos de algunos bienes. Y eso, pues los gobiernos deben tomar medidas. Ahora, claramente, el aumento de precios y las medidas que toma el gobierno, al final lo que va a implicar es más gasto del gobierno en subsidios y mayor endeudamiento o va a haber que quitarle recursos a algunos ministerios para asignárselo al Ministerio de Agricultura, a INESPRE o a la institución que se decida que dé el subsidio. O sea, es una situación preocupante, sobre todo porque está afectando a los más pobres, viene de fuera, o sea, no es mucho lo que podamos hacer en ese sentido. Y yo entiendo que el Banco Central está monitoreando porque, como dije, estamos viendo el aumento de precios más alto en los últimos 10 años. Yo creo que eso resume la situación de qué es lo que está pasando con los precios y la inflación en general en el país. Imagín, algunos funcionarios, sobre todo en el área económica, han estado hablando de la necesidad ya de empezar a discutir lo que sería el pacto fiscal. ¿Tú crees que este es un momento para empezar a hablar de eso? Y si fuese así, ¿qué característica en esta situación debería tener ese pacto fiscal? Bueno, necesitamos el programa completo para hablar del pacto. Bueno, mira, yo creo que hay que empezar a hablar. El hecho de que hay una crisis no significa que no se deba hablar de un pacto. De hecho, el Código Tributario del año 1992 se empezó a discutir en medio de una de las crisis macroeconómicas más grandes de la historia. En el año 1990 se verificó en el país la inflación más alta que se haya tenido, que fue 80%. Fue el doble de la inflación de la crisis bancaria del año 2004, en que la inflación fue 43%. Y ahí se inició la discusión del Código Tributario y de otras reformas. Yo sí creo que, y lo he dicho, el sistema tributario necesita cambios. Esos cambios no se pueden hacer como se hicieron en el 1992, porque al final, cuando no hubo un acuerdo, en lo que se ponían de acuerdo los empresarios y la sociedad, Balaguer hizo la reforma por decreto. Él hizo un decreto y la pasó, y el Congreso lo aprobó un año después, pero él la aplicó. Ya esas cosas no se pueden hacer así. Y yo creo que un pacto toma tiempo. Fíjate que se trajo un equipo aquella vez en el año 90, liderado por alguien, uno de mis profesores, el profesor Glenn Jenkins, y ese fue un trabajo multidisciplinario que tomó mucho más de un año, encabezado por profesores de la Universidad de Harvard, expertos de la Nación Unida, etc. Entonces yo sí creo que puede empezar la discusión. Ahora mi opinión, y la he dejado plasmada y la dije en los últimos meses en que fui director de impuestos, es que hay que hacer una transición. Es decir, tenemos que pensar en un nuevo sistema tributario, eso es así. Ese sistema tributario tiene que hacer que el país recaude más, porque las necesidades de gasto del gobierno son muchas, no solo para enfrentar el servicio de la deuda, sino para aumentar el gasto en salud, en infraestructura, pero hay que hacer una transición, digamos, yo diría una ley temporal, que yo le he llamado una ley de alivio tributario, para hacer modificaciones en el código, que permitan o den ayuda a empresas o sectores, que van a estar muy afectados, estuvieron el año pasado y van a seguir muy afectados el próximo año. Entonces yo creo que podemos pensar en una gran reforma, empezar a discutirla, pero también en una transición que dé alivio a las empresas. Oli Muta, adelante. Señor Magín, ¿cuáles elementos, cuáles ejes, quizás los dos o los tres más importantes, entiende usted que se deben incluir para cuando tengamos esa reforma ya en las vías de aplicación? ¿Qué debemos discutir para aplicarlo, cuando lo acordemos, pero para aplicarlo? Bueno, mira, cada economista y una reforma tributaria no es la opinión de un economista o un abogado, es el resultado de un consenso multidisciplinario. Obviamente yo tengo la experiencia de haber recaudado y de haber hecho política tributaria en el Ministerio de Hacienda, y yo creo que para empezar, si queremos recaudar más, pues los sistemas tributarios de todo el mundo se basan en grandes pilares. Uno es el IVA, que aquí se llama ITERI, otro es el impuesto sobre la renta y los otros son los impuestos al patrimonio. Entonces la reforma tiene que discutir eso, tiene que discutir cómo mejorar la eficiencia y cómo podemos aumentar las bases de los impuestos de los grandes pilares y complementar eso, bueno, con otros impuestos que recaudan bastante, como son los impuestos selectivos. O sea, yo creo que va a haber que verlo todo y algunos grupos o sectores tendrán que ceder, algunos, yo creo que una reforma es compleja, algunos grupos salen beneficiados, otros salen menos beneficiados, pero el país tiene que definir qué es lo que quiere en términos de recaudación y de nivel de gasto. Lo que hay es un consenso muy grande a nivel internacional, es que con una recaudación como la que históricamente tenemos, es muy difícil dar un salto en materia de combate a la pobreza, desarrollo, combate a la desigualdad. Y a esto se adiciona, obviamente, que ahora tenemos un peso de la deuda mayor. Entonces, yo creo que es una oportunidad de analizar con profundidad el sistema fiscal que queremos. Eso no quiere decir que va a ser fácil, yo creo que va a ser una discusión complicada. Oli, finalmente. Tenemos un escenario complejo, como lo ha expuesto. Necesitamos incrementar las recaudaciones, tenemos un aumento del gasto del Estado, por sobre todo los subsidios que se generaron por la pandemia. Tenemos esa inversión. ¿Ve posibilidades que con la... a cambio de esquema de producción de algunas firmas occidentales que se tratan de mudar a esta zona, la República Dominicana atraiga inversión en manufactura, en zona franca, y en este tipo de productos que nos ayuden al menos a paliar un poco el desempleo? Bueno, nosotros somos de la economía de la región en los últimos años, en los últimos 15 años, de la que más inversión extranjera ha atraído. O sea, somos un país atractivo para la inversión y además diversificado. Tenemos gran inversión en infraestructura, en turismo, pero también tenemos zona franca, tenemos sector industrial, tenemos minería, y por eso en general la República Dominicana puede o ha paliado mejor más crisis que las economías de la región. Y todo eso ha llevado a que el país en los últimos 16, 20 años y también más para atrás es la economía de mayor crecimiento que hay. O sea, somos un país atractivo para la inversión, eso se debe a muchos factores, la localización geográfica, estamos cerca de Estados Unidos, la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, por eso es que yo hago énfasis siempre en que hay que preservar esa estabilidad económica, política, que es la que toman en cuenta los inversionistas, sobre todo a la hora de traer su dinero al país para hacer inversión de largo plazo. Magín, tú publicaste un artículo el pasado día 15 que me llevó a buscar a todos los doctrinarios de la economía, investigar todo lo que yo me enseñaron los profesores en la universidad, incluso tuve que ir a buscar varios consultores del Chicago Friedman y una serie de cosas, porque me llamó la atención cómo tú vinculas para explicar la inflación al chavo del noche. ¿Qué es eso, el Chicago Friedman? ¿Qué es eso? Milton Friedman, los Chicago Boys. Entonces, explícame eso. ¿Cómo tú vinculas al chavo del ocho con explicar la inflación? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he sido un fanático del chavo del ocho. Yo también, yo también. No, yo también, pero... Mira, el tema es, y yo lo mencioné en el artículo, que el chavo del ocho es un programa de los años setentas. Sí, sí. Y me llamó la atención de que en uno de los episodios el señor Barriga mencionara el tema de la inflación monetaria. Oh. Y si tú sigues buscando en YouTube, pues tú vas a encontrar otros capítulos en que el chavo y en la escuela del chavo hablan de la inflación. El tema es que quien pone el tema de la inflación en el debate a partir de los años cincuenta, sesenta, es Milton Friedman, que decía que la inflación era siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Entonces, Friedman es que con el monetarismo cambia la forma de pensar y yo creo que a él, aunque es muy criticado por algunas cosas, uno de sus grandes legados es el legado de la estabilidad macroeconómica, la importancia de tener baja inflación y él decía y lo dijo en un trabajo en los años sesenta cuando asumió la dirección de la American Economic Association que la política monetaria no era lo bien que lo podía hacer, sino que cuando lo hacía muy mal era desastroso para los países y eso lo hemos visto en las escuelas económicas. Entonces, él propugnaba que en los países hubiera baja inflación, un manejo monetario prudente y yo creo que su gran influencia se ve que hasta en un programa como en El Chavo hablan de que la inflación es un fenómeno monetario y fíjense ahora cómo la inflación es el tema. Ahora, no tenemos una inflación por una irresponsabilidad monetaria para que la inflación sea, cuando la inflación es de naturaleza monetaria tiene que haber una crisis que aumente mucho la cantidad de dinero en la economía como pasó en el año 2003-2004 y fíjate que esa crisis llevó la inflación casi al 50% la devaluación al 100% y yo creo que gran parte de la influencia de Friedman es que los países tienen baja inflación propugnan por la estabilidad macroeconómica y por bancos centrales que sean profesionalmente manejados. ¿Sabe que en sus conversaciones privadas Magin el Führer conversando con economistas y tratando el tema de la inflación él pensaba distinto a Friedman él entendía que la inflación era un fenómeno de producción decía háblame de la cantidad de producto que tengo disponible que eso es la inflación en función de eso 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 creía él parece que estaba alimentado por otra escuela y mira yo creo que hay un consenso obviamente las cosas van cambiando fíjate que ahora hay una gran expansión en el mundo no hay una gran inflación aunque los precios si están aumentando ahora es bueno que tú pongas el ejemplo de Alemania porque el Banco Central Europeo aunque nunca ha sido dirigido por un alemán se basa basa su política en la experiencia en el ejemplo alemán ¿por qué? porque Alemania es de los pocos países que ha tenido varios periodos de hiperinflación entonces los alemanes le tienen pánico a la a la inflación y hacen su política monetaria pensando en que la inflación sea siempre uno o dos por ciento porque ellos han vivido periodos de inflación de diez mil de quince mil por ciento que ha trastornado su economía entonces como ellos son tan aversos a esos grandes periodos de inflación el Banco Central Europeo se modeló en base a esa gran influencia bien muchas gracias con respecto Julio un momentito precisamente se ha hablado de la baja inflación a pesar del espan a pesar se cortó monetaria la flexibilización cuantita en dos mil ocho el dinero se fue a los bancos ese dinero no salió al mercado a buscar bienes ahora cuando tú hablas de que tú aquí en Estados Unidos yo estoy en Miami ahora le estás repartiendo dinero a la gente ese dinero sale inmediatamente a buscar bienes que no han sido producidos por la economía lo que significa que va a generar una inflación automática yo estaba viendo que un franco suizo cuesta 60 pico de peso y un dólar 50 y pico hace dos hace dos años costaba 30 pico de peso lo que te muestra que hay una depreciación del dólar fruto y una inflación que se nota aquí cuando tú vas a comprar cualquier cosa al mercado estamos ante una de las expansiones monetarias más grandes de los países desarrollados por eso es que las tasas de interés están en cero en los países desarrollados e incluso en Europa están en negativo eso es algo que nunca se había visto ahora lo que se trata es de sobrevivir y lo que se ha hecho en el mundo son expansiones fiscales y monetarias sin precedentes para evitar que la pandemia ocurra una crisis económica similar a la que hubo en la gran depresión por eso en el 2008 bajo se tomaron medidas heterodoxas como la el quantitative easing que aumentó dramáticamente se está haciendo ahora en el año 2008 eso no se tradujo en una gran inflación en los países desarrollados y eso ayudó a sobrellevar la crisis financiera en la que la economía mundial apenas cayó un 0.1% cuando en la gran depresión durante tres años consecutivos la economía cayó 3.5% algo nunca visto excepto con la caída de la segunda guerra mundial entonces yo creo que eso que se está viendo es que los países están utilizando todas las herramientas a su disposición para tratar de ayudar a las personas a las empresas y bueno ya veremos dentro de varios meses si esto se convierte en un problema de un económico pues se tomarán las medidas pero ahora lo que hay es que sobrevivir a esta crisis sanitaria y por eso los países están tomando fiscales como lo hemos hecho aquí en el país bien pues muchas gracias muchas gracias a Majin Díaz y los interesados en esta charla que quieran escucharla de nuevo o los que no hayan tenido la oportunidad de escucharla pues pueden buscarla un poco más adelante a través de nuestro canal de YouTube así es que gracias Majin como no gracias a usted muy bien bueno